Entonces, consideremos el siguiente ejercicio. El siguiente ejemplo. Tres. ¿Cuántas soluciones? Enteras, no negativas. Hay de la siguiente ecuación. Bien, entonces, vamos a ver. Este problema definitivamente no se parece, aparentemente, en nada al problema anterior. Mucho menos a la noción general de combinaciones con repetición. O sea, aparentemente, no se parece en nada. Este parece el problema de álgebra y la teoría de combinatoria. Pero resulta que, si lo pensamos de una manera alterna, de manera más inteligente, por decirlo así, este problema se puede resolver justo con esa idea. Y veámoslo de la siguiente forma. Voy a ver primero la noción de por qué este ejercicio se resuelve con la misma idea que los anteriores. Entonces, veamos. Fíjense que 32 Yo lo puedo escribir como 1 Más 1 Más 1 Más 1 Más 1 Y así, ¿verdad? Más 1 Más 1 Más 1 Siento un total de 32 veces 1 Básicamente 32 veces Ok, entonces Bueno, resulta que mis variables Aquí Dice que son enteras no negativas Es decir que Pueden ser 0, 1, 2 Y así Hasta un máximo de 32 Más de 32 no Porque entonces una de estas debería ser negativa Y eso no es posible Entonces Sí Tenemos aquí Esa suma de unos Tengo esta suma de unos aquí Entonces miren la idea que voy a utilizar ¿Qué pasa si yo vengo y Pongo una especie de Separador Aquí Otro separador Acá Y el otro lo pongo aquí ¿Y para qué quiero esos separadores? Bueno, fíjense que Dicho de esta manera Yo puedo tomar a este Como X1 A esta suma Como X2 A toda esta suma Como X3 Bueno, me hace falta uno Entonces lo voy a poner Aquí al final Toda esta suma la puedo poner como X4 Y aquí después del último separador Puedo ponerlo como X5 Entonces tengo los 32 unos Y ahora tengo estos separadores Que me dicen Como hasta donde llega Cada variable Yo tengo toda esa fila de 32 unos Y Voy a ir sumándolos De uno en uno Hasta que llegue el primer separador Ese primer separador Lo que me dice La suma que tenía es X1 Luego empiezo otra vez desde cero Y voy sumando Todos los unos que encuentre Hasta que llegue al otro separador Y eso es X2 Y así lo hago con los demás Dice que entonces Esta solución que me estoy dando aquí Sería X1 igual a 2 X2 igual a 2 X3 igual a 26 X4 igual a 2 Y X5 igual a 0 Esa es una solución posible Ok Entonces Si yo puedo replantear este problema Como a la idea de ir colocando unos Con unos separadores también aquí Entonces Creo que se puede hacer la asociación de esto Con el problema anterior Es decir Podemos asociar Esta idea A Y esta de aquí La que hicimos anteriormente Solo que en lugar de des Ahora hay Unos Y ahora en lugar de tener Niños que tienen dulces Son variables que tienen números Que tienen unidades de unos Por decirlo así Unidades Simplemente unidades Entonces se logra ver la La asociación Y entonces Y bueno Ahora veamos que Haciendo esa asociación Entonces El número de soluciones Sería igual a ¿Cuántos unos hay en total? Que son los objetos idénticos 32 Y ahora ¿Cuántos separadores tengo? Tengo 4 Uno menos que la cantidad de grupos Que estoy haciendo Es decir Tengo 5 Grupos Menos 1 5 grupos Menos 1 Y esa sería la respuesta 86 Combinación 4 Entonces aquí Los objetos Que son idénticos Son estos unos Los grupos Corresponden a La cantidad de unos Que tiene cada variable Y Y ya está ya Entonces veamos que Ahora Problemas de este estilo De cuántas soluciones enteras No negativas hay Para una ecuación Se puede resolver Mediante este método Y Ah ok Que pasa si Por ejemplo Con un inciso B Tenemos la misma ecuación Pero Igualada Bueno Igualada 32 siempre Pero Resulta que XY Es mayor o igual Que 1 Para Y Entre 1 Y 5 Es decir Que Para Y Entre 1 y 5 El XY Es mayor que 1 Eso significa que Todos Son mayores O iguales Que 1 Entonces vean que Eso lo modifica un poquito Porque arriba Tenemos Que son dos negativas Eso significa que Eso significa que Pueden llevar a ser 0 Y aquí Dice directamente Que son positivas Son mayores o iguales Que 1 Entonces Bueno La idea es Llevar esta ecuación A la anterior Y como ¿Y cómo? ¿Y cómo? Bueno Sea Y Mayores o iguales o iguales Que 0 Y esto es Para Y Entre 1 y 5 Ok Es como hacer una especie De cambio de variable Y pues Este cambio de variable Bueno Si yo lo regreso Me dejaría que XY Es Y Y Más 1 Ok Ahora Sustriamos estos valores De XY En mi ecuación original Y me queda Bueno En lugar de X1 Me va a quedar Y sub 1 Más 1 Y sub 2 Más 1 Y sub 3 Más 1 Y sub 4 Más 1 Y sub 5 Más 1 Igual a 32 Y aquí Recordemos que Los Y sub Son mayores o iguales Que 0 Con Y Entre 1 Y 5 Ok Si Simplificamos esto Me queda Que Y sub 1 Más Y sub 2 Y sub 3 Y sub 4 Y Y sub 5 La suma de todo eso Me tiene que dar 27 Sumando todos estos 1 Son 5 Los paso a restar 27 Ok Entonces Pasé de este problema Donde las variables Eran mayores o iguales que 1 A este nuevo problema Donde las variables Son mayores o iguales que 0 Entonces Como las variables Todas Son mayores o iguales que 0 Significa que El número de soluciones Es 27 Más 5 Menos 1 Combinación 5 Menos 1 Esto es 31 Combinación 4 ¿Puede volver a explicar Lo de 27 Por favor? Sí O sea El 27 Es que Bueno Aquí hicimos solamente El cambio de variable ¿Verdad? Sustituimos X Y En cada uno de los valores De aquí arriba Y luego ¿Qué hicimos? Bueno Sumamos todos estos 1 Que están aquí libres Están aquí volando estos 1 Hay un total de 5 Entonces Ese 5 Lo pasé a restar Al lado derecho Entonces De ahí queda el 27 Gracias Y pues Solamente una estrategia Para que ustedes No se olviden Porque De repente Viendo el problema Así Es decir Viendo que hay Sabiendo exactamente Cuáles son los objetos Iguales Y cuáles son los diferentes Es más o menos fácil Recordar esta fórmula Pero cuando estamos Hablando de solución De ecuaciones Aquí No está tan claro A simple vista Quién es Quiénes son los objetos Iguales Entonces Recuerden que La cantidad de objetos Iguales Viene de En este Segundo ejemplo Viene de aquí Que esto Se puede escribir Como 1 Más 1 Más 1 Así 27 veces Entonces Aquí los objetos Que son iguales Son estos 1 Y los grupos Que están Formando Es la cantidad De variables Eso como estrategia Para que ustedes No lo olviden Entonces Ahí está Y ahí Ustedes Pueden seguir Complicando el ejercicio Poniéndole más condiciones Como quieran Pueden ponerle Que X Que el X Que todos sean Mayores o iguales Que 0 Como estaban Originalmente Pero El X 4 por ejemplo Sea mayor que 5 O sea En ese caso Habría que hacerle Un cambio de variable Pero solamente Al X 4 Y en el libro Pues hay varios ejercicios De eso Ya le voy a De ese estilo Sí Y en el libro Pues hay varios ejercicios De esos De ese estilo Lo voy a mostrar Y por ejemplo El 7 Sí Está viendo el libro ¿Verdad? Creo que le di bien Sí Entonces Aquí el 7 Por ejemplo Les voy a resolver Esta ecuación Que parecía A la que teníamos Con las condiciones Normales Ahora aquí En la En la B Les piden que sean Mayores que 0 Que es parecido A lo que hicimos En la C Le dicen que El 1 y el 2 Son mayores que 5 Y el 3 Y el 4 Son mayores o iguales Que 7 Entonces Ahí tienen que hacer Un cambio Para cada uno Es decir Aquí Hacen un cambio Para estos dos Y un cambio Para estos dos El objetivo Es que al final Lo que les tiene Que quedar Es una Suma de variables Que todas Son mayores o iguales Que 0 Usted puede regresar El cambio de variable O Usted puede regresar Un cambio de variable Para cada uno Pueden ser distintos Todos Pero al final La suma que tiene que quedar Tiene que ser De variables Que son mayores o iguales Que 0 Entonces No sé Si hay alguna Otra pregunta Pregunta Diego Que si Ponen mayor Que 0 Como en el inciso B Eso es O sea Como somos Trabajando en números Enteros Que sea mayor Que 0 Es exactamente esto Que sea mayor O igual que 1 No sé Eso porque Son ininteros Otra pregunta Bien Si me preguntas Y todo está claro Y vamos a seguir ¿Sí? ¿Hay alguna forma General Para cuando El objeto Es distinto ¿Cómo distinto? Como vimos En el caso De los dulces Que digamos Que había dulces De distinto tipo Que eran 15 Ah ok Bueno Probablemente Se puede hacer Un ejercicio así Pero Ya no tiene Un nombre en especial O sea Ya no se llama De alguna manera Como permutaciones Con repetición O combinaciones Ni nada de eso O sea Ahí no Bueno De hecho Ahora que lo pienso Sí Sí Y de hecho Libra Una pequeña mención A eso Se los hago rapidito Porque ya estamos Pasados de la hora Y al final De la sección 1.4 Hace Un comentario Vamos a ver Vamos a ver Si rapidito Sí Bueno aquí Hace Estos dos casos Especiales Especiales Que dice Que cuando Los recipientes Son idénticos Es decir Que cuando Los grupos Que formamos Son iguales Entonces Ahí utilizamos Algo que se llama Números de Stirling De segundo tipo Esas no las vamos a ver Dentro de clase Pero una vez finalizada Las podríamos Revisar Si lo desean Y Hay otro caso En el que Los objetos Y los recipientes Son idénticos Y Y ahí hay que usar Una cosa Que se llama Teres particiones De la montero Pero Creo que justo Para el caso Que mencionan No hay un nombre En especial Ahora leyéndolo bien Pero sí O sea Ahí sí Quedaría fuera De la estancia De la clase O al menos Simplemente No tiene un nombre En especial Ok Y bueno El caso Que me pregunta José Mauricio Si es menor que 2 Eso solo voy a ser comentado Porque ya nos pasamos De la hora Y es que hagan Un cambio Como Poniendo la variable Negativa De alguna manera Por ejemplo 2 menos x 4 Algo así Para que quede Mayor o igual que 0 La estrategia Siempre es despejar Para la De manera que quede Mayor o igual que 0 Eso sí Revisa si es igual Menor o menor o igual Porque si es menor Entonces tiene que cambiarlo A menor o igual Y luego hacer un cambio Como el que le dije Bien Entonces Revisemos Revisen la sección 1.4 Tiene bastantes ejemplos Interesantes Y mañana vamos a seguir Haciendo ejercicios Tanto de este Como de otros anteriores Que hayan tenido duda Y continuamos mañana Entonces Gracias Gracias